Para hacer un backup de Camelot Pro vamos aquí a los settings, vamos a backup and snapshots, después vamos aquí a esta franja a la derecha arriba y escogemos export to file, entonces lo nombramos como queremos y lo guardamos donde queremos, así tenemos un backup de la sesión completa de Camelot Pro.